Operar las unidades del transporte público interurbano no es una tarea fácil, expresaron los choferes de la ruta, debido a los elevados precios de los combustibles. Nosotros tenemos el pasaje muy bajo y no se están cubriendo los gastos de las unidades del transporte de San Pedro a Santo Domingo. Cada semana sube el combustible y no está cuadrando el costo del transporte con el aumento del combustible. Estamos trabajando forzado el sector del transporte. Los taxistas, como Bienvenido Mateo, también están sufriendo las embestidas cada semana cuando los carburantes elevan sus precios. Cada ocho días, la cual está malísima. Uno sale a la calle y gasta mucho cuarto de combustible porque están caros los combustibles. Esa nada que salgo. Miren, yo eché, miren lo que tengo yo ahí, miren, de mil pesos que eché, miren. Miren, trescientos pesos tengo yo. Oye, yo no me voy a esta hora para que la mujer mía no me mate. Los choferes que cubren la ruta de los Mina dicen padecer la misma situación con los costos operacionales. Vale, ahí tu viso no, que qué pasó con la fórmula que supuestamente él tenía para el combustible. El barril de petróleo alcanzó los 87 dólares, según datos de Industria y Comercio, que señaló que el gobierno se vio en la obligación de asumir hasta un 80% de la variación de los precios en los derivados para no traspasar el 100% de sus alzas a los consumidores. Que el gobierno tendrá que aumentar el subsidio para evitar precisamente que esta situación siga afectando el incremento en los precios de los principales productos. El economista Antonio Siriaco manifestó que la situación internacional respecto al precio del crudo aún no alcanza su nivel más alto. De acuerdo a los operadores de ruta del transporte público, las organizaciones que los agrupan ya están desarrollando reuniones para fijar las nuevas tarifas del servicio si en los próximos días no hay una respuesta gubernamental. La Diver Núñez, Noticias S&N.